Una vida en constante movimiento está repleta de desafíos. Cuando yo era niño, mi padre me contaba historias. Historias de lo resiliente que es nuestra gente durante los tiempos difíciles. Sequías extremas, tormentas de arena, enfermedades. Una guerra que parecía que no iba a terminar nunca. Como jefe de la tribu, decía que era responsabilidad suya velar por el bien de nuestra gente. Se basaba en el conocimiento de los que vinieron antes que él, nuestros ancestros. Pero ha adaptado además a los nuevos retos. Yo lo miraba preguntándome si un día sería capaz de encabezar la tribu, como él lo hizo en épocas de crisis. Era una pregunta que esperaba no tener que responder. Han pasado ya muchos años, y mi gente está luchando para sobrevivir. Oímos hablar por primera vez de la pandemia de otras personas itinerantes. Algunos no se le creían. Otros no estaban seguros de cómo y cuándo nos afectaría. Sin embargo, poco después, nos dieron el auto en un paso fronterizo. Llevábamos utilizando estas rutas durante generaciones. Se nos permitió movernos solo por ciertas zonas. Esto conllevó que nos enfrentáramos con otras tribus por el uso de la tierra. Tribus de las que hemos sido amigos durante muchas décadas. Con todas estas restricciones, no teníamos acceso a los mercados locales. Esto significaba la ausencia de ingresos para mi gente. ¿Cómo sobreviviríamos? Cuando creíamos que las cosas no podían ponerse peor, algunas personas de la tribu comenzaron a enfermar. Estábamos lejos de los hospitales y perdimos a seres queridos. Tenía muchísimas dudas y preguntas rondándome la cabeza, pero reflexioné acerca de las historias y el consejo de mis mayores. No podíamos darnos por rendidos. Recurrir a las costumbres y el conocimiento que nos habían transmitido nuestros ancestros. Como no dejar que otros entraran en la tribu y garantizar la seguridad de todos los miembros. Agradecimos la información que escuchamos en la radio en una lengua que comprendíamos. Más adelante, gente de fuera nos trajo más información. Nos dijeron que nos pusiéramos mascarillas al desplazarnos con nuestros rebaños. Y nos prestaron ayuda para capiar el temporal. Mi gente y yo seguimos enfrentándonos a muchos desafíos. Pero somos resilientes. Y tenemos esperanza en el futuro. Sondremos adelante. Hoy. 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 Hoy DS que acabaría con nuestro enfoque en un Studies. Gracias por ver el video.